¿Por qué? ¿Por qué actúas así? ¿En serio? ¡Soltao a seriado 24-7! ¡No te olvides de lo que hablamos! Yo le hago un chista contigo Siempre una estupidez contigo Me hablo bajito Me hablo bajito Y me respetas Gracias por la seriedad Gracias por la seriedad ¿Viste cómo eres? Tú vas como hombre Y el respeto, gáratelo No sé, si no te haces respetar Necesitas respetar Que sepas Si estás con él, te interesa, no te respeto Me cago en la boca entonces, tú manda Dale, me callo Te ponemos la autoridad No ponemos la música No ponemos la música, dale No ponemos la música No ponemos la música Está muy, no vuelvo a buscarlo ¿Tú estás brutal? Ve a bajar ¿El prison está brutal? No, que hay mucho que aportar el control während del Si está aquí, 2니다 al submuss Y siquiera me compro un Lambo Mañana voy a ver la película La pongo bien ridícula Todo el mundo me la ve Es que mi agua está ridícula